Hoy hemos intentado realizar una visita al centro de primera acogida de Hortaleza sin éxito porque una vez más la Comunidad de Madrid está impidiendo que ejerzamos nuestra labor como cargos públicos de control al gobierno. Creo que si en cualquier familia se tuviera a los niños durmiendo en el suelo, se les estuviera obligando a ducharse con toallas compartidas o si se estuviera vulnerando el derecho a una alimentación como está ocurriendo en este centro, los servicios sociales declararían a esos niños y a esas niñas en situación de desamparo. Entonces, ¿qué hacemos cuando es la Administración quien está teniendo en situación de desamparo a los niños y a las niñas que no tienen otro recurso, que no tienen otra última instancia a la que dirigirse para que se vean garantizados sus derechos? Hemos tenido que conocer mediante la prensa la situación porque los trabajadores han tenido que acudir a la prensa ante una situación de desesperación después de mucho tiempo denunciando. Y esto quiere decir que no hay mecanismos en la Comunidad de Madrid, que no hay mecanismos en el sistema de protección para que haya una denuncia que permita una garantía de los derechos de la infancia. Están generando un problema social donde no hay un problema social. Son niños migrantes, pero son antes que nada niños a los que tenemos que garantizar sus derechos. Bastante dura ha sido su vida ya como para que encima esta sea la bienvenida que le damos en España. ¡Gracias!